... Igualmente, tío, youtuber... ...y cosas, ¿qué tienes? Tengo 27, 9... Muy bien... A ver, tío, me he encontrado un día, ¿no? ...y qué pedazo, tío... ...y qué pedazo, tío... ...y qué pedazo, ¿qué tienes de mis cintas? ...y qué pedazo, ¿qué pedazo, tío? ...y qué pedazo, tío... ...antes de atar... ...quiero que regaléis un secreto sobre vosotros mismos... ...algo que nunca hayáis dotado... Se trata de crear un acto no seguro amigos, empecemos contigo Robin 18 millones de visitas 18 millones de visitas ¿Qué pasa Calis Ténico? Hace un tiempo hice un vídeo con una rutina de cuerpo completo con trucos fáciles Y varios me pidieron que hiciera una con nivel intermedio Así que aquí la tienen Espero que les sirva de ayuda para progresar y que la puedan hacer con facilidad Vamos a verla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!